El gobernador Héctor Astudillo Flores asistió como invitado especial a la toma de protesta del nuevo comité directivo del Club Rotario de Chilpancingo para el periodo 2017-2018, encabezados por Rodolfo Capila Calva Ortega, a quienes expresó que en Guerrero, la sociedad y su gobierno pueden trabajar juntos para mejorar las condiciones de la entidad. En su mensaje ante integrantes de este club, dijo que la presencia del gobernador representa un mensaje de cercanía, de solidaridad, de absoluta disposición de trabajar con esta y todas las organizaciones que deseen sacar adelante a Guerrero. Sin duda, el doctor Capila es mi amigo de toda la vida y, por supuesto, hay algo muy importante. Estoy en un evento en Chilpancingo, donde yo nací y un lugar con el que yo estoy absolutamente comprometido. Entonces, quiero que reciban un saludo, que sepan que estoy a sus órdenes, que el gobernador es amigo de este club, pero independientemente que es amigo de este club, el gobernador tiene toda la disposición para ser solidario con ustedes. Hagamos cosas, construyan acciones de las que ustedes tienen delineadas, el gobernador, por supuesto, estará muy atento y muy pendiente. Intervención, un saludo fraterno, solidario de mi esposa, a todas y todos ustedes, y especialmente a quien hoy se responsabiliza del club junto con su esposa. Les deseo que estén muy bien. Es una formidable oportunidad para saludarles, para decirles que aquí estamos, que el gobernador del estado de Guerrero tiene mucho interés en mantener cercanía con todo lo que tiene que ver con Chilpancingo, porque aquí nací, porque aquí estoy y aquí mantengo cuando menos tres o cuatro días mi estancia. En pocas palabras, trato de seguir viviendo la mayor parte aquí en Chilpancingo. Estoy enterado de sus problemas, me preocupan sus problemas, me ocupan sus problemas. Yo quisiera que fuera lo ideal lo que se pudiera vivir aquí. Luego de tomar protesta como nuevo presidente del Club Rotario y ante el gobernador del Distrito 4185 del Club Rotario Héctor Ordoñez Lomelí, Rodolfo Capil aseguró que el interés debe de ser colectivo, por lo que asumió el compromiso solidario de encauzar a sus miembros para que desde sus diversas actividades y profesionales contribuyan a través de servicios humanitarios para lograr la paz, el desarrollo, progreso y el bienestar de los chilpancingueños. Mientras que el presidente saliente, Lenín Carvajal Cabrera, reconoció el apoyo del gobernador Héctor Astudillo Fioflores y de la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo, en las actividades de servicio social, informó Mayra Seferino.